Una cosa que tu estas diciendo es que teniamos dos tarrayas y media ¿Cuál es la media tarraya? ¿Quién fue el medio tarraya aquí? Me dieron una tarraya rota Y entonces me tiraron para atrás para la popa Para que cuando fuera a tirar ya ellos hubieran tirado Yo tiraba arriba cuando hubieran tirado ahí Vamos a... Vamos a ponerle acción a esto Vamos a ponerle acción a esto Vamos a ponerle acción a esto Esto es lo que meten mi Quimbin Venga para allá loco Venga para allá Mira la otra con escamas, esta la escamó de Enrique No, yo no he escamado nada viejo No, 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 solo tiene escamas No forme eso que solo tiene escamas No, solo tiene escamas Mira una con tripas No, papá si la tripas la estas sacando tu Y callas Ya no creí bien también Gracias.